¿Cuál es el primer año en Italia? Creo que para ser mi primer año en Italia está siendo un buen año. Creo que los cambios no son fáciles. Está siendo una buena temporada, sobre todo a nivel de grupo, de equipo. También estoy contento a nivel personal, aunque como has dicho, creo que se pueden mejorar las cosas. Atleti es el club que me ha dado todo desde que era niño. Me ha dado la posibilidad de crecer en un gran club como es el Atleti. De formarme como jugador, no solo como jugador, sino también como persona. Han sido muchos años los que he podido disfrutar de vestir la camiseta del Atleti. Para mí siempre ha sido un orgullo hacerlo. Y me siento muy afortunado de haber formado parte de la familia Atleti tantos años. Ha sido algo increíble el poder venir a un equipo tan grande en todo el mundo como es la Juventus. Es un sueño. Los forofos en España son muy forofos. Pero la verdad que lo que estoy viviendo aquí en Italia igual sobrepasa los límites. Todavía son más tifosos aquí. El fútbol se vive con una intensidad increíble. Hay sitios en los que solo es fútbol. En ese sentido, creo que el norte de Italia es más tranquilo. Creo que he tenido la suerte de venir a una ciudad tranquila como Torino, en la que puedes pasear tranquilamente, sobre todo cuando ya cierran los negocios. Se convierte en una ciudad muy tranquila, preciosa para pasear, para desconectar. Gracias por ver el video.